Fueron encontrados en la basura, ubicada a un costado del Consejo Municipal Electoral, lo que se presume es el paquete de la casilla contigua número 4 de la sección 223 perteneciente al distrito número 5. Además, a 300 metros de la sede del Consejo, fueron hallados los restos de la urna básica 188. El sitio fue resguardado por autoridades de los tres niveles de gobierno y el paquete fue recogido por la presidenta del Consejo Municipal, Sandra Luz Fimbres, ante la presencia de representantes y simpatizantes de los diferentes institutos políticos. Durante el traslado del paquete, al parecer se cayó una boleta de lo cual también dio fe un notario público. Además, al recinto solo dejaron entrar a un representante legal de cada partido, situación que ocasionó que se tensaran los ánimos de los simpatizantes por algunos momentos. Para Telemax, informó desde Nogales, Sonora, Eduardo Alfonso Félix. Gracias. 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 Gracias.